Hola, vamos a comenzar una serie de videos que hablen sobre el proceso de ingeniería inversa que le voy a realizar a la antena B2368-57 de Huawei. La motivación principal de esto es obviamente aprender y en segundo lugar poder realizar el downgrade de software para desbloquear ciertas funciones de la antena, ya que el proveedor que las distribuye bloqueó esa opción lamentablemente. Y además que no existe mucha información sobre esto en la web, entonces hagamos algo que nos ayude a todos. Esto se va a componer de varias partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la estructura general de esta antena, cómo funcionan sus dos dispositivos principales y cómo se conectan entre ellos y básicamente qué comunicación existe. En segundo lugar, vamos a intentar ingresar a actualizar el software por medio del puerto serial de LODO. Si eso no resulta, la siguiente opción es intentarlo por JTAC, que es un protocolo de depuración que traen estos CPUs. O sea, el CPU que trae la antena trae protocolos JTAC. Entonces hay que investigar sobre esto también. Y si es que no funciona, está también la opción de realizar la ingeniería inversa al software de la antena, al firmware en realidad, al bootloader, para ver si podemos desbloquear el bootloader y poder ingresar directamente a actualizar el firmware desde ahí sin necesidad de soldar tantos cables para hacer el JTAC. Obviamente también está la opción de retirar la memoria NAND, el chip de la memoria NAND, la placa de LODO, reflachearlo con el software apropiado y volver a soldarlo, pero en realidad eso no tiene mucha complejidad, así que no nos enfocaremos en eso para poder hacer algo entretenido. Bueno, yo ya he avanzado bastante con el proceso de ingeniería inversa de esta antena hasta que llegué a un punto en el que decidí comenzar a documentar todo. Entonces es ahí la idea de subir estos videos. Veamos entonces a nivel general cómo se comunican estos dispositivos, la interacción que tienen entre ellos, para poder entender el proceso a nivel global y no tener tantas dudas en el proceso más adelante. En primer lugar, como bien sabemos, el IDO, que es el dispositivo que se instala en el interior de la casa, es el que recibe la energía del transformador. Este se la suministra a la antena por medio del cable de red, por el puerto marcado POE, pero el detalle es que es un POE básico que solamente le entrega 12 volts por el cable de red. No es un POE estandarizado como lo tiene, por ejemplo, Ubiquiti. En cambio, este POE simplemente le entrega 12 volts en los pines de energía positivo y negativo del cable de red. Es así como se energiza la antena. Una vez que la antena está energizada y ha terminado de botear, bueno, en realidad es como a medias del proceso de boteo, esta le envía un firmware al IDO por TFTP. Este firmware es el que se encarga de ejecutar todas las funciones principales en el IDO. ¿Por qué? Porque el IDO trae un firmware muy básico que solamente permite encender el POE y recibir el firmware de la antena por medio de TFTP. Esto me confundí un poco al principio porque la circuitería de la IDO no tiene una memoria NAND adentro para almacenar el firmware. Bueno, en realidad sí tiene una memoria flash chiquitita, pero ahora se entiende que es lo necesario para hacer el procedimiento que acabo de describir. Ya, y una vez que el IDO termina de botear, se empieza la transmisión de datos entre el ODU y el IDO para poder entregar el internet por Wi-Fi y los puertos de red como corresponde. Esto es básicamente el proceso y cómo funcionan estas antenas. Y es por eso también que todo el trabajo se realiza en el ODU. Acá tengo la placa madre de un ODU. Así es por dentro, sin contar las antenas que no las estoy incluyendo acá. Esta placa madre del ODU consiste en dos partes. Uno, que es la placa principal donde está el CPU principal. Y la segunda, que es una placa hija. Esta es la placa hija, por así decirlo. Esta por dentro contiene lo que es todos los chips y la circuitería que controlan el 4G. De hecho, acá se conectan las antenas y todo eso. Yo ya tengo abierta otra placa, de estas mismas. Por acá, por acá. Y esto por dentro tiene circuitería que es solamente para 4G, amplificadores de señal, filtros, etc. Bueno, acá les desmonte dos chips que estaba probando algo. Pero eso es material de otro video. Entonces, para nuestro propósito, nosotros trabajaremos con esta placa. Esta placa tiene dos puertos seriales, etiquetado como AP el primero y el segundo como LTE. Este puerto, etiquetado como LTE, está directamente conectado a la circuitería de esta placa. Por lo que no es lo que utilizaremos en este momento. Entonces, lo primero que haremos será conectar una consola serial a este puerto. Y ver qué es lo que podemos hacer. Acá tengo a mi viejo confiable, que es una placa basada en un controlador CP2102. Que se utiliza para esta clase de comunicación serial. Entonces voy a soldar esto acá. Y voy a volver con el video. Todo esto lo dejaré acelerado en cámara rápida para volver a lo que importa. Si bien esta placa tiene, perdón, este puerto tiene cuatro pines. Vamos a utilizar solo tres, que es GND, TX, GRX. Ya que el VCC es 3.3 volts, así que no lo necesitamos. Ya, entonces esta es la placa. Ahora la voy a conectar al USB en mi computador. Y también voy a conectar la energía por medio del lido. Y voy a mostrar el output de la consola serial. Ya tengo todo conectado. Ahora voy a energizar el IDO. Para que pueda encender la placa del lodo. Se demoran unos segundos. Y deberíamos empezar a ver el output de la consola serial. Aquí está booteando. Esto es lo que normalmente se ve cuando bootea. Podemos ver que es un procesador EI. ¿Dónde está? Acá. MediaTek 7621A. Ya se nos perdió, pero tenemos el log para atrás. Podemos ver un poco acá la información de las particiones. Y aquí está booteando. Y bueno, todo eso. Esto es algo muy interesante que veremos próximamente en algún video. El ZI Multibot. Ya les contaré de qué se trata. Me está diciendo que no encuentra el módulo LTE porque yo lo tengo desconectado, como mostré anteriormente. Y eso es bueno. En realidad lo que venga de aquí en adelante en este booteo no nos interesa. Así que voy a resetear la placa para que empiece a bootear de nuevo. Acá hay un punto donde me permite presionar escape para poder cancelar el boteo y entrar a una consola. Esta consola, según lo que estuve investigando, corresponde o tiene el mismo formato que tienen unos CPUs para link que se utilizan en determinados modems que son famosos en Europa. Entonces hay algo de documentación sobre estos comandos. Ya lo principal y lo más interesante que podríamos hacer por medio de esto es que nos permite actualizar la imagen por medio de TFTP, por medio de consola directamente. El problema es que cualquier comando que nosotros intentemos hacer que le escriba la memoria flash, no te deja escribirle la flash porque dice que está protegida. Ya, entonces, como se desbloquea, hay que hacer un proceso que se utiliza este comando para mostrar una seed. Y esta seed se calcula con un software y se ingresa acá con este comando. No lo veo, no lo veo. Acá, arriba. Ya, entonces con este comando se desbloquea, por así decirlo, los poderes de superusuario. Entonces, con esto ya podríamos escribir a la flash y actualizar el firmware directo desde la consola. Pero el problema es que para generar este seed, acá necesita una especie de contraseña. Normalmente, en los otros dispositivos que funcionan con este tipo de bootloader y este tipo de FPU, esta contraseña es el modelo de la placa con la que estamos trabajando. Para ver el modelo, se utiliza otro comando por acá, que es... Creo que era este. No, no era este. ¿Era esta? Sí, esta era. Ya, en el comando equivocado que puse atrás, podemos ver que dentro de la flash existen dos lugares donde se almacena firmware, el 1 y el 2. Esto se utiliza en el caso de que al actualizar el firmware esto falle, se tiene el respaldo de la otra copia. Esto, yo lo he utilizado anteriormente para volver atrás una versión de firmware que se haya actualizado en línea, porque queda la otra copia. Pero en este caso viene con ambas, con la misma versión, así que no es posible hacerlo. Bueno, y de todos modos tenemos bloqueado el bootloader. Ya, lo que... ¿A dónde iba? El modelo que vendría siendo esto, es lo que se utiliza para desbloquear el seed. Y que nos genere la contraseña. Pero acá no funciona. Claramente está cambiado por alguna otra palabra o código que debe estar escondido por ahí para que no sea tan sencillo. Lo curioso es que el IDU tiene un circuito similar, sí permite desbloquearlo utilizando esto. Que la única diferencia es que acá dice IDU en lugar de ODDU. Sí permite desbloquearlo, pero este no. Bueno, aparte de que yo ya probé con todos estos y con otras que encontré en internet, con otras... Ya se me ocurrieron, no funcionó ninguno. Está la opción de hacer la ingeniería inversa al bootloader para poder descubrir cuál es la palabra que se utiliza para este proceso. Hasta que no encontremos eso, este proceso queda pendiente. Y tendremos que apuntar a otras formas de poder actualizar el software. Ahora que ya vimos cómo funciona la interfaz serial de LODO, tenemos una idea más o menos de por qué voy a descartar esta opción por ahora. Y proceder a la opción del JTAG que será el contenido del siguiente video. Pero dejamos algunos puntos pendientes, que es obviamente el poder acceder al desbloqueo del bootloader por medio del puerto serial. Y el tema del ZI multiboot, que es algo que voy a explicar más adelante por qué podría ser tan útil y por qué podría ayudar tanto a este tema. Así que eso, en el siguiente video vamos a tratar el tema del JTAG para que estén atentos al canal. Adiós.